¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal, yo soy Anais y si ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish Si todavía no se han suscribido a este canal, no se olviden de suscribirse presionando la cajita roja donde dice suscríbete, subscribe, hagan eso ahorita para que formen parte de nuestra familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue creciendo El día de hoy, como dice el título, les voy a enseñar cómo hacer una corona de Navidad usando solo cosas de la tienda del 99 o del Dollar Store Que en las zonas mismas todo cuesta un dólar, nada me costó más de un dólar en este vídeo Lo que van a ocupar es esta corona como de material de arbolito, no sé cómo se dice pero van a ocuparla en una de estas O las que ustedes quieran, pueden ocupar las otras como de madera También van a ocupar adornitos, yo tengo estas noches buenas, tengo otra más grande aquí Tengo estas como plantitas y tiene como una manzanita y tiene mucho glitter Tengo estas con pajaritos, esta tengo otra de estas así como con pajaritos y tengo otra más como con la manzanita Entonces este es al gusto de ustedes, lo que ustedes quieran ponerle También van a ocupar la cinta del color que ustedes quieran Yo voy a estar ocupando esta rojita porque esta es la que yo tenía Y también van a ocupar pegamento caliente Y también tengo estas aquí al caso, son estos los que cuelgan los adornitos del árbol Porque no sé si les voy a ocupar para sostener las florecitas Entonces tengo estas solo aquí a mano pero no sé si les voy a ocupar Esta corona va a ser súper fácil, nada tan crazy o loquito Va a ser súper, súper, súper fácil Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro listón Y vamos a empezar Yo solo le voy a poner al listón en un lado, en la una mitad de la corona Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de pegamento So mi pegamento no está funcionando ahorita, so voy a usar uno de estos Porque no sé dónde está mi otro pegamento Y lo que voy a hacer es amarrarlo y ajustar Eso va a quedar así y ahora le vamos a dar vueltecitas Le vamos a dar una vuelta entera otra vez para que cubra todo eso que le pusimos Y acomoden la corona y suelten un poquito la cinta para que no se vea tan apretadita la corona Y yo voy a llegar hasta aquí, la mitad Y entonces ya lo que me sobra lo voy a agarrar y le voy a poner otras de estas cositas como de los árboles Porque mi glue no tiene, entonces aquí ustedes usarían su pegamento caliente Pero como el mío no está funcionando y es la primera vez que lo uso en mucho tiempo Ustedes usarían su pegamento en esta parte Ahora lo que les sobraría lo van a cortar Así viene quedando nuestra coronita Y ahora viene la parte más divertida que es la decoración Entonces aquí ustedes le van a hacer a su gusto Como ustedes quieran Lo voy a decorar más a este lado porque este al lado lo quiero tapar más Entonces vamos a poner el pajarito por aquí Entonces le voy a poner otra por este lado, por aquí abajito Y aquí es al gusto de ustedes, como ustedes quieran decorar su coronita Y así quedó mi coronita, miren Super cute Y esto solo fue, les voy a decir cuánto costó Esa sí va, así quedó, miren Costó uno, dos, tres Estos pajaritos eran dos por un dólar Son las cuatro Las manzanitas eran dos por un dólar Cinco Y estas eran dos por un dólar Por seis dólares hacen esta coronita Super cute Ustedes también le pueden poner un sign aquí Como lo que ustedes quieran Pero a mí me gustó así Y así la voy a dejar Si les gustó este video y quieren ver más little DIYs así baratos y fáciles de las tiendas del dólar Déjenme saber abajito O denle a este video un like Y nos miramos para el próximo video en nuestro canal Adiós Adiós